Hola amigos, les saludo de mi parte al con el imparable. Ando aquí con mi compañero Wilmen Quintana, estamos aquí en Caguas. Acabo de hacerle una entrevista de figuras en una emisora de radio, en una entrevista. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la licenciada Luisa Tavares, la presidenta de Fundacultura de Estado Bárico, también al diputado Julio Bolívar y al señor Juan Delgado. Gracias a ellos nosotros pudimos lograr el objetivo de nosotros lograr de grabar el tema de Perra Cosana. Gracias a ellos, por el apoyo de ellos nosotros pudimos lograr este objetivo. Y ahorita está pisando el videoclip, está pisando ahorita aproximadamente casi 2.500 reproducciones en menos de un mes. Gracias al apoyo de ellos y gracias al apoyo de ustedes. También quiero aprovechar para darle gracias al apoyo de todo el Valle del Tuputonemos, al apoyo de las personas de La Lagunita, del Cortijo, de los Bagres, de las Tunitas, de todas las personas del Valle del Tuputonemos y a aquellos amigos, seguidores, aquellos que me ayudan, que me comparten la música, que me comparten el video. Gracias al apoyo de todos ustedes, yo puedo lograr mi objetivo. Se les quiere un fuerte saludo de mi parte. Nuevamente, un abrazo, un fuerte abrazo para todos ustedes. Se los quiere mucho. Alcón, un imparable.